Don Marcin y Elisa de Colombia Yo soy dispensado con el juego de hoy pensando que fue la misma prácticamente en 2011 que utilizó ante el país y también se dice que esto pudo ser un golpe para los jugadores que faltar los premios, ¿puedo ser lo alcanzado? Sí, no, 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 porque el equipo es un buen partido del rival supuestamente, se defendió muy bien y como yo, una de esas dos ganan el gol pero creo que el equipo de nosotros fue el partido de los jugadores que hicieron la diferencia, tuvimos opciones que en otros partidos se puede apreciar y no las aprovechamos con la actitud, la disposición y sé en algún momento el partido de los jugadores muy ansiosos pero cuando retomamos el juego y el equipo se ve bien lo mismo que queríamos llegar, pero bueno no fue posible hoy, así en esos partidos que van a hacer prácticamente todo el torneo Buenas noches Don Marcin, Don Marcin, le quiero preguntar específicamente por el portero el portero llamaba a ser titular esto por el error que tuvo en el penal y además por las circunstancias que ha tenido el jugador en los que podríamos decir en Valencia que tuvo acciones ahí que salió no también Bueno, para mí él está jugando bien con el respaldo del maestro y bueno, además el primero está leccionado entonces, el otro segundo yo fui abogado solo por el distinto en la primera, son porteros leccionados las semanas, tiene todo nuestro apoyo y nuestra confianza yo creo que en el penal el partido es una jugada propuesta y con otra cosa no pasa nada Don Marcin, aquí hay una cosa de la edad actual si le dieron siempre al campeón no podría pensar que le hubiera ganado pero tenía frente al equipo del Uruguay ¿Qué rescató usted y cómo va a manejar? porque en otros en otros tiempos los equipos han tenido que jugar dos torneos como el Campeonato Nacional y el Champions ¿Cómo va a ser usted sobre todo para ajustar a este equipo y que pueda tener el rendimiento tanto en Boca Champions como también en el Campeonato Nacional? Bueno, tenemos una planilla grande de jugadores que obviamente se nos convierte para más adelante ahorita no porque nosotros queríamos dar considerado un equipo creo que yo creo que el equipo no yo no lo vi cansado realmente y su gran esfuerzo eso sí todo lo vi términos generales bastante bien yo creo que lo que nos faltó hacer las anotaciones porque las opciones se quedaron en la primera parte y por ahí uno o dos en el segundo tiempo también antes de la defensa de Boca campeón y se puso el circo y se puso un poco más